Música Efectivamente cuando uno no está en los medios pareciera que está inactivo Durante décadas yo me resistí a decir esto es esto y no es esto otro Pero me había pasado en Chillán también que alguien vino y me dijo gracias por Platón mi hijo está en Suecia Dime amigo en que lugar del mundo te hallarás tomando un café junto a Platón Platón yo creo que representa una época sin duda una época no solo mía una época de muchas personas que la conocieron Guardan polvo las pastillas el tiempo unas semillas quizá una canción Muy duro en lo económico para mi familia, para mí y bueno como la vida de tanto No te vayas Tuve dos, tres epifanías en mi vida yo creo que ese es un momento epifánico así de que creo que estaba algo de mí ahí pero otra parte de mí no estaba ahí Desde 1998 Audio Medical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología A lo largo de estos 22 años nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos Audio Medical Calidad de servicio y alta tecnología auditiva Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Estamos juntos para hacer un cada día mejor con cosas que se hicieron durante 14 o 15 años Tenemos la multiprataforma comunicacional de la gente grande que tiene radio, la radio cada día mejor tiene televisión, el canal YouTube y tiene una revista que aparece todos los lunes y que va cambiando crónicas durante la semana Todo eso le ofertamos a usted señor que es de la gente grande de este país a usted señora también Esto lo permite Audio Medical Lo más adelantado en equipos para otorrinolaringología está en Audio Medical sin duda Aunque también se puede hacer una audiometría para saber cómo está respondiendo su audición Y todo tiene solución Si no escucha bien, porque alrededor de los años se va perdiendo un poco la audición Bueno, si no lo hace muy bien Usted tiene audífonos de primera calidad especialmente diseñados para usted con el volumen exacto que usted necesita y no se perciben a primera vista tampoco son vistos entonces está todo solucionado por decirle de alguna manera Usted se puede comunicar con Audio Medical a info.audio.medical.cl info.audio.medical.cl o al 223-869186 223-869186 ¿Le parece? Estamos de acuerdo Y quiere tener una sonrisa espectacular para que todo el mundo lo mire se pueda reír con toda tranquilidad mostrando una linda dentadura Bueno, participa en nuestro concurso pues Mande dos fotos dos fotos de su dentadura dañada y un pequeño relato escrito de cómo se dañó la dentadura Eso es todo Y eso lo envía a contactodentalfamilia.com contactodentalfamilia.com Y está participando en nuestro concurso que va a regalar una dentadura nueva espectacular y colocada lista terminada en su boca por el doctor Esteban Flores ¿Estamos bien? Suscríbase a nuestro sitio a nuestra multiplataforma no tenga problema es absolutamente gratis igual que participar en el concurso es gratis aquí hacemos cosas gratis en un país que nada que todo lo cobra Hoy tenemos con nosotros a un gran cantante un gran compositor además de una carrera realmente que tenemos que elogiar porque ha hecho una muy buena carrera porque tiene mucho talento Fernando Ubiergo él es nuestro invitado de hoy y aquí está Estamos con uno de los creadores de los cantautores más importantes de la historia musical de Chile de las últimas décadas con grandes éxitos que usted sin duda se sabe me refiero a Fernando Ubiergo al que le agradecemos que nos haya recibido en este día Muchísimas gracias Gonzalo y un un placer conversar contigo y bueno y a través tuyo con tantos amigas y amigos que nos ven Gracias Fernando ¿Por qué no te vemos con la frecuencia que antes en los medios y especialmente en la televisión? Bueno yo creo que es un proceso natural de de que el interés de los medios empieza con los años a ser menor respecto de una figura que ya tiene una trayectoria larga y y no solo eso sino que también yo creo que los propósitos de la televisión de hoy día son un tanto diferentes para alguien que sigue haciendo una música que más bien es lenta no es bailable en fin no obstante eso y en contrasentido es una cosa increíble no estando tanto en la televisión y me parece muy buena la pregunta porque por lo menos dos veces al mes alguien en el taxi cuando vengo a Santiago me pregunta y me dice y usted sigue usted sigue cantando y eso es una un reflejo fiel de lo que tú me preguntas efectivamente cuando uno no está en los medios pareciera que está inactivo y no es así nosotros hacemos aproximadamente unos 50 conciertos al año de bueno puntarenas a rica y con salidas al exterior también a Perú Ecuador en nuestra página fernandohubiergo.cl o punto com pueden encontrar el listado y en fin ahora tenemos hay temporadas que son más intensas al verano pero tocamos mucho hay canciones que tú compusiste que hoy día ya son realmente parte de la historia musical de este país son patrimonio nuestro ¿qué te hace sentir eso? bueno cumplí 40 años cantando en septiembre pasado hicimos un concierto con ese motivo que se llamó así en los 40 años y este año hay una serie de conciertos y vamos a cerrar ese ciclo de los 40 años con un concierto en el Palacio Rioja de Viña del Mar en noviembre de este año y ¿por qué menciono esto? porque estos 40 años de una u otra forma fueron una especie de me obligaron a a a a pensar en estos 40 años que como empezó todo como se fue dando la vida y y me di cuenta que había un denominador común prácticamente desde las primeras canciones a las que escribo ahora las más recientes que incluso voy a estrenar en el en el en el teatro en el café que tiene que ver con el asombro que tiene que ver con la el asombro como ser humano en primer lugar que finalmente este ser humano lo expresó a través de una guitarra que era la herramienta pero me imagino que si no hubiera sido la guitarra hubiera sido otra cosa sigo asombrado diría yo en un sentido de de expectante respecto del mundo que nos rodea creo que nuestra generación la generación de mi edad tuvo la oportunidad y ha tenido la oportunidad que no sé si es buena de vivir probablemente los cambios más dramáticos que haya vivido la civilización y la humanidad no sé no sé si la revolución industrial puede haber sido algo tan tan impactante yo pienso en el mundo de hace 20 o 30 años y es un mundo el de hoy que era inimaginable y digo pocas veces creo yo hace unos 15 o 20 años esto lo empecé a sentir así y me empecé a dar cuenta ahora ahora que pude moldear estos pensamientos porque eran más bien sensaciones empecé a sentir que el futuro ya no era un lugar cierto y no importa donde uno estuviera y empezó me daba cuenta con los hijos yo creo que esto es una cosa que nos pasa a todos los padres y donde estemos que las mayores preocupaciones que uno tiene ya no pasan por uno sino pasan cuando digo pienso en el futuro pienso cómo va a ser el futuro cómo va a ser la vida para los chiquillos digamos para nosotros y no puedo esconder en lo personal que a mí me preocupa profundamente el mundo en que vivimos y volviendo a cuando nosotros éramos chiquillos tú arrancaste con éxitos muy grandes desde el comienzo ¿de qué manera eso influyó en tu carrera? fue una es una muy buena pregunta porque yo creo que eso era un arma de doble filo era un arma de doble filo hay unos dos tres años donde yo voy ganando festivales anónimamente pero un día gano un festival tan importante como el festival de Viña del Mar y esta cuestión se convierte me hago una persona conocida en todo el país y luego viajo al extranjero y esto se emplea un poco creo que eso pudo ser digamos es muy bueno en el sentido de que me dio me abrió muchas puertas pero también fue peligroso y creo que en algún momento tuve que lidiar con esa con esa entre comillas popularidad temprana yo creo que el que lo resintió mayormente fue el compositor yo creo que los dos tres primeros años que vienen a partir del 78 79 son los años más complejos para mí desde el punto de vista creativo contrariamente a eso estaba en todos los medios iba y ganaba el festival de la OTI o el de Venidor y tal pero no era un gran momento creativo para mí yo creo que eso lo recuperó a partir del álbum en algún lugar del mundo cuando vuelvo a reencontrar yo creo que me hace mucho daño en algún aspecto aunque nunca fue con la situación la contratación que hace Spavox porque ellos tienen una visión de un artista yo diría más mediático y con algún tipo de canción un poco más directa en fin y yo ya me estaba dando cuenta que no era cantante de grandes espacios que era cantante de teatro de lugares pequeños y de canciones lentas y triste y otras más tristes transportémonos en el tiempo con esta escenografía que en los dos nos trae recuerdo así es transportémonos al café para Platón tu guitarra está ¿a cuánto? a nada a nada escuchemos a Fernando con esta canción entrañable para Chile diría yo y bueno interpretada aquí con solo una guitarra sí un fragmento con la amistad de cuánto sale voy a modificar un poquito esta afinación de la primera cuerda porque la tenía preparada para otra otra canción reciente que ha compuesto ahí está miro acá porque acá esta guitarrita pequeña de viaje tiene un afinador bueno Platón que entre paréntesis alguna vez por aquí muy cerca hace ya tantos años casi 40 años la canté un día de octubre a clases no llegó había dejado la universidad como un pitillo a medio terminal su carrera se quedó siempre pedía un café para Platón y unas monedas para locomoción no tenían no tenían nada y valía más que yo porque todo lo dio dime amigo en qué lugar del mundo te hallarás tomando un café junto a Platón yo sé bien que tú estarás hablando de la paz de la paz bueno oye existió ese muchacho que dejaste vivir desde luego Platón por mucho tiempo nunca quise ir a la a la identificación plena de la persona había razones que tienen que ver con la época que era era difícil explicar quién era porque también podría comprometer a su familia etcétera etcétera por cierto existió sobrevivió o fue un desaparecido él se fue a los 20 años de un modo terrible digamos sin ver más a su familia y fue una vida intensa un chico yo sinceramente no me hubiera imaginado jamás que alguien de 20 años y con el corazón y la nobleza de alma que tenía tuviera que escapar y vivir una vida como la que vivió tú no volviste a ver alguien sabe que esta canción está dedicada a él que te ha dicho por eso por supuesto no por un tema digamos de de afecto y de compromiso tal o sea él ha tenido la discreción él entendió también y yo lo entendí y creo que alguna vez esto me pasó en Barcelona la primera vez pero me había pasado en Chillán también que alguien vino y me dijo gracias por Platón mi hijo está en Suecia eso sucedió en Chillán a dos meses que yo cantaba esta canción y fue un un señor que en esa edad de haber tenido mi edad probablemente o quizá menos que yo y él muy emocionado al final de un concierto en un camarín de un camarín de gimnasio yo me doy cuenta que él no viene por un autógrafo ni nada simplemente y me me mira fijamente y me dice estas palabras me da un abrazo y se va y eso no lo olvidé en la vida y yo empecé a entender que con algunas canciones sucede que al final de las canciones no lo hace uno al final lo tiene la gente y por eso durante décadas yo me resistí a decir esto es esto y no es esto otro y entendí en Barcelona un día más claro me decía bueno Platón está acá y había un Platón y era Platón y así conocía muchos Platones bueno es una generación de Platones esa canción en fin le debo mucho a esa canción la amo profundamente ahí está está un poco también yo creo que es muy difícil la línea es casi imperceptible entre la realidad objetiva de las personas de carne y hueso y también la realidad de los temores de los sueños y ahí en esa canción se amalgan yo diría que como en un crisol se funden distintas cuestiones Platón yo creo que representa una época sin duda una época no solo mía una época de muchas personas que la conocieron y el tiempo en las Bastillas fue característica de los 80 la gran serie de televisión ¿qué te parece a ti eso? eso fue de verdad como un regalo de la vida así que un día me llama Alberto Gerswein que fue el productor de esta memorable serial y me comenta Fernando hemos pensado en tu canción para esto y me muestra un capítulo la verdad que yo al final del capítulo ya estaba echando lágrimas porque era emocionante era muy 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 emocionante desde el primer momento que la vi y en ese en ese primer no solamente primer capítulo sino en la primera temporada que ni ellos ni yo creo que probablemente ellos si tenían la ilusión pero yo creo que es difícil imaginar lo que va a suceder después me piden que junto a Difuntos Correa les ayude en hacer la primera versión de esta propia canción que yo he escrito tantos años antes y colaboré con ellos y de ahí para adelante pasó algo más bonito bueno lo de los Difuntos fue hermoso pero lo que vino después es que como un espectador cada temporada cada invierno de repente nos preparábamos esto partía a las 10 de la noche estábamos todos ahí sentados frente al televisor y encendíamos y aparecía la nueva versión del Tiempo de las Pastillas que yo la empecé a conocer en las seis versiones que vinieron hacia adelante en la tele o sea nunca tuve una idea de lo que iba a aparecer y eso me encantó creo que era un regalo por año y fue muy muy emocionante para mí cada una de las versiones hubo alguna de ellas que me enamoraron definitivamente pero cada una de ellas le imprimió además tuve la fortuna que eran artistas increíbles como Camila Moreno Francisca Valenzuela el Macha en fin C-Fank los mismos difuntos en fin todos los que grabaron esto Los Viserables también es una versión rockera muy muy potente entonces fue un regalo y hay algo Gonzalo que no no puedo dejar de mencionar y que también lo empiezo a descubrir después con el paso del tiempo uno se equivoca más de lo que cree incluso componiendo cuando yo escribo el tiempo las pastillas esto más o menos debe ser finales del 76 principio del 77 lo escribo en la cafetería el pedagógico tengo como esas imágenes el pedagógico cuando era el pedagógico de la Universidad de Chile y yo decía dicen que había aprendido como muchos de mis compañeros que la historia realmente la historia que conocíamos era lo que alguien quiso escribir y ya sabíamos que la historia la describían los que ganaban las guerras o definitivamente bueno lo que sabemos pero con eso aprendía también que una buena parte de la historia de la humanidad nunca fue contada nunca fue dicha y probablemente hubiera más o hubo más heroísmo y más amor no puesta en ningún texto histórico simplemente transcurrió y nadie lo narró entonces empecé también a mirar con cierta sospecha la historia todas las historias y cuando puse como metáfora que si el tiempo tuviera este doblez del pantalón la pastilla así como queda arena cuando uno va a la playa yo decía bueno si el tiempo tiene pastillas ahí deben estar todas estas cosas que nadie escribe entonces dicen que el tiempo guarda sus pastillas las cosas que el hombre olvidó lo que nadie escribió aquello que la historia nunca presintió donde viene el error el error en mi diagnóstico hacia el final de la canción yo digo y nace mi canción desde el cemento una flor que en el desierto morirá y al canto de un sorzal se perderá en el ruido de la gran ciudad yo estaba diciendo de mí mismo porque dentro de esta canción yo voy narrando una serie de cosas pero ahí voy a la primera persona y nace mi canción y yo me veía con esta misma canción cantándosela a mis compañeros y después pasaba la vida y la conocía a mis compañeros y a mi familia nunca me imaginé que un año y medio después estaba ganando viña con esa canción y que 35 o 40 años después había un grupo de chiquillos cantándomela por la televisión eso por eso digo me equivoqué rotundamente ahora lo que no fue error fue la canción ¿puedes darnos unos momentos del estribillo? sí, cómo no guarda el tiempo en las bastillas unas cuantas semillas que entrega una canción pero hay un lugar donde el olvido floreció guardan polvo las bastillas el tiempo unas semillas quizá una canción pero quien guardará las cosas que no son de Dios y llena de antorchas la quinta y cambia la vida para siempre exactamente esa noche fue inolvidable digo a ver pasaron muchas cosas después y siempre hablando en lo artístico pero ese es un momento imborrable pero yo sinceramente creo que alguna vez escuché alguna vez escuché a alguien que había subido una montaña y me impactó lo que dijo cuando subí a la montaña tenía una mezcla de felicidad y tristeza y explicó las razones pero es exactamente lo que me pasó a mí cuando yo gano con el tiempo las pastillas si tienen alguna oportunidad pueden ver el video no estoy ni sonriendo ni saltando ni nada había mucha tristeza acumulada mucha melancolía acumulada que tenía que ver con historias familiares con la vida misma en esos días era difícil yo puedo decirlo porque a estas alturas ya no me estoy poniendo medallas ya no necesitaría hacer algo como eso el objeto de mayor valor físico que existe en mi vida en esos días era la guitarra con la que estaba tocando el objeto de mayor valor físico no tenía digamos si hubiera tenido que vender algo en esos días era que no lo hubiera hecho naturalmente pero no tenía otra cosa que valiera más que meditar eran días duros muy duros en lo económico para mi familia para mí y bueno como la vida de tanto yo procuré siempre mantener una reserva respecto de nuestra vida familiar en fin habíamos sufrido cambios importantes por cosas que pasan en todas las familias y eso por lo tanto esa noche de las antorchas que el fuego el fuego es el elemento gravitante estaban las antorchas frente a mí pero más arriba un poco más arriba estaba el cerro donde yo había entrado mil veces como porteño sabíamos entrar y más arriba estaba el otro fuego estaban las estrellas y estaba radiante esa noche estaba plena de estrellas y tenía una mezcla o sea igual extraño lo que logro recordar es una sensación muy me sentía muy liviano no tenía nervios nervios que los había tenido cuando estaba compitiendo más bien ahí estaba yo diría flotando y se me se me pasaba la vida entera en segundos yo creo que fue uno de los momentos en lo personal interiormente yo creo que fue tuve dos tres epifanías en mi vida yo creo que ese es un momento epifánico así de que creo que estaba algo de mí ahí pero otra parte de mí no estaba ahí ¿tú sigues viviendo en Santo Domingo en un semirretiro dedicado al corretaje de propiedades? no no o sea sí y no sigo viviendo en la costa al sur de Santo Domingo en una parcela tomando agua de pozo tenemos perros árboles en fin hace muchos años no no tengo vínculos con propiedades de 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 hace muchos años es un ejercicio que hice durante tres cuatro años aproximadamente en un periodo que había que sacar adelante a la familia y yo no estaba grabando discos y pero no no estoy absolutamente y de lleno abocado a la música lo que mencionaba hace un rato hacemos alrededor de 40 50 conciertos al año y y es una en ese en ese sentido mi relación con la música desde hace muchos años yo diría desde fines de los 90 que precisamente después de esta de esta pausa que digo no pudo pasar nada mejor en mi vida que esa pausa que esa de hecho yo cuando decido parar un tiempo no sabía ni siquiera si era un año no sabía pero entendí perfectamente y ahora lo entiendo porque ahora compongo de un modo y con una libertad que creo pocas veces tuve antes y con una tranquilidad entonces de hecho ahora mismo no es el momento digamos pero en el Nescafé vamos a estrenar varias canciones entre ellas algunas muy muy importantes me parece dentro de las más importantes que escribí de la última generación de canciones una que se llama Farah pero eso o sea estoy abocado al 100% a mi a mi trabajo pude ser una persona ordenada y yo diría en términos de organizar los años buenos precisamente por lo que comentaba anteriormente venía con mentalidad de posguerra entonces mil veces privilegiaba ¿por qué de posguerra? mentalidad de posguerra porque digo aquellos que han sufrido hambre o que han sufrido privaciones aprecian más allá de lo material aprecian las oportunidades que la vida te da y tratan de cuidarlas y probablemente por muchos años anidó en mi corazón la idea de que en cualquier momento esto se acababa yo vivía pensando en final de mes tenía estas presentaciones y tal y grababa un disco y yo sabía si este disco no funciona bueno eso lo sabemos todos sobre todo en los primeros 5, 10, 12, 15 años de no me gusta decir la palabra carrera pero de ejercicio de este oficio es muy complicado yo creo que los artistas especialmente en la música popular la gente suele ver y suele vernos de repente en las luces y con el escenario pero hay una gran cantidad de caídos y una gran cantidad de músicos que no alcanzaron a llegar y que hicieron su vida anónimamente luchando y muchas veces haciendo dos oficios oficios distintos para poder mantener en pie lo que aman que es escribir canciones componer canciones entonces ese miedo y ese temor a mí me ha acompañado por muchos años venían los hijos yo escribía canciones para los hijos estaba pensando como cresta lo hago ahora ya son tres y esto y bueno cuando uno no tiene un oficio formal entiendo por formar un oficio que uno lo contratan y que en la medida que van pasando años uno va sumando como grados cierto en cualquier servicio o en experiencia etcétera sin embargo en la música popular podría ser de que pasan los años y te haces más viejo y este ya fuera de circulación entonces para poder saltar de esa etapa a una etapa de mayor estabilidad yo creo que se requería algo que lo fui aprendiendo en el camino que era más canciones y consecuencias y más consecuencias yo lo que hice finalmente y hasta el día de hoy escribir el mismo tipo de canciones buscar donde mismo las buscaba me siento más cómodo con el paso de los años también que la música ya empezó a transitar con menos vértigo respecto a lo mismo que hablábamos al principio Gonzalo de la cosa mediática y eso pero tengo una si tuviera que decir una palabra así como en esta estación de los 40 años de los 40 años cantando yo creo que asombro que ha sido el motor impulsor y gratitud ¿qué es que soy de la vida? ser feliz Fernando yo siempre he sabido que he sido un gran compositor pero los ojos de Rodrigo al menos a mí me produce un impacto muy grande ¿podemos recordarla? ¿cómo no? cuando compuse los ojos de Rodrigo debo ver no sé cuántos pañuelos pañuelos sabía cuando la estaba escribiendo hacia dónde iba y ahí tengo la sensación con esta canción y con muchas otras tengo la sensación que hay una parte de uno cuando estás escribiendo que logra conectarse con regiones del alma que no que no transitamos habitualmente entonces cuando aparece la canción al final del cuaderno siempre pongo cuatro letras que es M G D M M G D M y son palabras de gratitud a a los dioses a los a alguien por ahí muchas veces somos más bien un vaso precipitante no no es el origen simplemente una antena que capta eso y eso ayuda también a que uno siga manteniendo su dimensión que es la que o sea yo la escucho y me emociono digo alguien me la dictó cerraron las cortinas juntaron esa puerta trataron de encontrar una salida pero la madrugada traía entre sus alas al indeseable sol de la partida con fuego en la mirada con frío en las palabras le dijo de una vez me voy de casa primero hubo silencio después los pensamientos salieron a librar esa batalla tenemos un colega no te vayas un hermoso chincol no te vayas sentado en la escala Rodrigo en pijamas trataba de entender lo que ocurría aunque a los siete años la vida es un milagro que tiene el corazón de Golondry bueno hay un fragmento de preciosa canción gracias Fernando por este encuentro la gente que te conoce te sigue te quiere está ahí al otro lado hay algo que tú quieras decirle a ellos bueno en primer lugar agradecerte Gonzalo de corazón de corazón después de de una vida de nos conocimos tan chiquillos y por ahí en España también tuvimos el el privilegio de haber compartido años hermosos y no puedo dejar de mencionarlo y agradecer por eso que la vida nos permita encontrarnos nuevamente y a través tuyo a todos los amigos y amigas que nos han acompañado en esta conversación mi gratitud sincera y nada una invitación ahí el 12 de de agosto estaremos en el Teatro Nescafé de las Artes si se animan vamos a tocar canciones tristes y otras más tristes muchas gracias nos vemos ahí estaba Fernando Ubiérigo fue presidente de la Sociedad del Derecho de Autora y además ha tenido participación en festivales ha ganado festivales importantes una linda carrera que ha hecho Fernando Ubiérigo y su hijo ha seguido su camino también porque participa en el conjunto Hombre Bomba que tiene toda la música moderna que usted quiere escuchar ahí está él hijo de Fernando Ubiérigo que se ve músico también igual que Fernando bueno vamos por 70 segundos a salir del estudio y volvemos 70 segundos más a todos nuestros amigos que visitan cada día mejor TV les quiero invitar cordialmente a participar en un concurso en el que estamos regalando una nueva sonrisa un tratamiento dental estético absolutamente gratis para ello tienen que escribir al siguiente correo contactodentalfamilia arroba gmail.com repito contactodentalfamilia arroba gmail.com y tienen que escribir una breve reseña de cómo perdieron sus dientes o cómo pasó el daño dental además de eso tienen que poner unas dos fotografías para yo poder evaluar el problema y así seleccionar a alguna persona que con toda seguridad va a ser usted y así podremos tener pronto a usted con una nueva sonrisa absolutamente de regalo un saludo desde 1998 Audiomédica la estaba a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología a lo largo de estos 22 años nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos Audiomédical calidad de servicio y alta tecnología auditiva muy bien ahí está Audiomédical 223-869-186 223-869-186 info.audiomédical.cl info.audiomédical.cl ahí se puede comunicar y para concursar mandando dos fotos una pequeña historia de cómo dañó sus dientes para que le den una dentadura que es impecable que va a ser la envidia de todos usted envíe estas dos fotos y este pequeño relato a contactodentalfamilia arroba gmail.com contactodentalfamilia arroba gmail.com ¿de acuerdo? y el invitado mañana lo vamos a sorprender pues entonces es un invitado sorpresa chao cada día mejor Amén.